Rock'n'Roll for you Rock'n'Roll for you Rock'n'Roll for you Ella es un asco Y es que mi suegra es un espanto Se caga de decir el diablo Yo la conozco y soy el otro Ella es un asco Cuando me negra su teléfono Ya va a caer, ya va a caer No te preocupes mi hermano Yo sé lo que hablo, yo te lo digo Cuata no será, soy un cago Arriba en México ¡Vamos, Perú! ¡Cambio, cambio! No va a ser muy fácil Darle la razón Si te casas, vete pronto, por favor No convivas con el monstruo que vivo yo ¡Vamos! ¡Vamos! Otra tecida Ya va a caer, ya va a caer Otra tecida Ya va a caer, ya va a caer Más muera, ya va a caer Nos va a caer, ya va a caer Más fuerte Más fuerte Más fuerte ¡Gracias! ¡Otra tecita de!